Hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Les habla su amiguita Mari Pili Para las chicas que no me conocen, chicas, les invito a que se suscriban a mi canal Le den dedito, chicas, hacia arriba, no deditos hacia abajo Chicas, no olviden activar la campanita para cada vez que yo le bajo una notificación Ya sepan que su amiguita Mari Pili les trae una información muy, muy, muy interesante Y buena para ustedes, chicas Les quiero hablar de algo que ustedes saben que yo lo he utilizado siempre En todos mis videos hablo de él Inclusive esas chicas que me hacen comentarios por aquí por YouTube Yo les contesto y les hablo de esto Igual a las chicas de Instagram también les he comentado de esto Y saben que esto yo lo utilizo, me ha ido muy bien, me ha funcionado Entonces quiero recordarle porque hay muchas chicas que no conocen qué es Entonces quise hacer este video porque una chica me dijo Enséñanos cómo es porque hay diferentes... No, la cola de caballo es una sola No hay otra cola de caballo, sea el país que sea, es la misma Discúlpenme que me estoy yo así con la pollinita Porque ustedes saben que yo siempre tengo ese lema y ese problema con mi fleco ¿Qué puedo hacer, chicas? Este fleco, creo que... No sé si me lo voy a cortar más corto o ya no me lo corto más No sé qué voy a hacer Entonces... Lo que sé, lindo Miren Esta es la cola de caballo Viene así Estas son las que vienen en bolsita Es más fácil de conseguir esta Porque tú la compras en cualquier supermercado La otra tú la puedes comprar en esos, este... En esos kiosquitos, decimos nosotros, de verdura, de fruta, de hierbas Y entonces esta tú la puedes comprar en cualquier supermercado hispano Y es exactamente la medida que vas a utilizar Para ya prepararlo en una cacerola En una olla, en un cardero Diríamos muchas palabras en diferentes países Entonces hay gente que le dicen olla, cardero, cacerola Entonces, este... Tiene que ser en un recipiente Y es exactamente la misma medida Este sobrecito lo vas a hacer en una olla Chica, de verdad que esto funciona bastante Yo soy muy, muy estricta con mis recuperaciones Por eso yo desinflamo muy rápido Hay muchas que me preguntan ¿Por qué desinflamo rápido? Yo todavía estoy inflamada Yo sé que molesta Yo sé que uno se cansa Uno se jarta Porque uno cuando se opera Uno lo que tiene en la mente es otra cosa Uno dice Ya quiero enseñar mi cuerpo ¿Por qué no me baja la inflamación? ¿Por qué estoy inflamada? ¿Me veo más gorda? Pero es un proceso Como yo les había comentado ya a ustedes Esto no es de la noche a la mañana Esto es paciencia Estoy cansada de decirles a ustedes Esta palabra es paciencia Chicas, paciencia Lo otro que yo utilizo es la árnica Vienen en estos sobrecitos En estos sobrecitos viene el árnica Entonces es más fácil porque ya viene la medida Entonces lo que tienes que hacer es coger una taza Calentar el agua Poner un sobrecito Esperar cinco minutos y tomártelo Es más fácil utilizarlo en sobrecitos Yo lo he comprado con la misma planta Pero también lo he comprado así Entonces cuando quiero hacer mucho Que es en los primeros días que estoy operada Entonces yo hago una olla grande Pero ya que paso los dos meses Lo sigo tomando porque realmente Esto ayuda a desinflamar A eliminar todo el líquido que tienes en el cuerpo Entonces esto te ayuda bastante el árnica Es más fácil así, créanme que así Porque pues hay muchas mujeres que es la realidad Les da flojera Son muy flojas Entonces como que esto es más fácil para ellas Y esto le causa un poquito más de estrés Pero también viene en sobrecitos Pero yo como preparo mucha agua Entonces yo utilizo esta de cola de caballo Porque la utilizo más que el árnica El árnica pues lo uso en sobrecitos Pero la cola de caballo yo preparo bastante Porque yo me paso todo el día tomando de esta agua Es muy bueno Lo puedes tomar aunque no estés operada Porque es para desinflamar Yo también utilizo chicas Esta que es antiinflamatorio support Trae la piña, canela, clavos y naranja ¿Ok? Es muy, muy, muy bueno para desinflamar también A mí me encantan esas chicas que ya estén cansadas Yo les quiero hablar de estos tres productos Porque quiero que los alternen Hay chicas que me dicen que ya están cansadas De tomar la cola de caballo Y de la árnica Ok Vamos a descansar de ellas Y pueden tomar esta Mírenla aquí Ya yo se las he presentado en mi Instagram Les he puesto fotos Y ya saben que yo si la utilizo Es muy fácil de utilizar Calientan La ponen cinco minutos Y lo pueden azucarar si desean Si no, no Yo no lo azucaro Yo me lo tomo así Y sabe muy rico Este yo me lo tomo en ayunas Todas las mañanas Este es el que yo me tomo en la ayunas Todas las mañanas Ya la cola de caballo Es la que yo tomo a cada rato En todo el día En todo el día Ya cuando se me acaba la cola de caballo Entonces al día siguiente Entonces utilizo el árnica Entonces tú puedes un día Usar la cola de caballo Y un día el árnica Y este sí Lo deben de tomar en ayunas Sin nada en el estómago Y es súper, 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 súper Bueno chicas Ustedes saben que la piña Es antiinflamatoria Es antioxidante La canela igual El clavo igual El aní estrellado igual Entonces la naranja Ustedes saben que tiene Vitamina C Que es muy, muy buena también Para nuestro cuerpo Entonces te ayuda Bastante, bastante, bastante Chicas Sigan mis consejos De verdad que yo sé Que es muy traumante Yo sé que es muy mortificado Esta situación De uno Mantenerse En 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 ese proceso Hay chicas No, que se cansan Chicas No se cansen Es algo Es algo que tú vas a tener Para ti Es algo de tu satisfacción Es algo que tú Has querido Es algo que te ha costado Trabajo Invertir Y ahorrar tu dinero Entonces si tú quieres Que tu cirugía Te salga muy bien Y tengas muy buenos resultados Háganme caso Háganme caso Es muy, muy, muy bueno No tienen que dejarlo de tomar Luego que ya tengan Varios meses De la cirugía No, porque esto Te va a seguir ayudando Esto no simplemente Lo utilizan Gente que se operan También personas Que no se operan Como que se le hincha Mucho la piel Este Los pies Los dedos Entonces Esto ayuda Mucho, bastante Porque hay muchas personas Que retienen mucho líquido Y esas personas Que retienen mucho líquido Se hinchan Entonces No es que están gordas Es que están hinchadas A mí me pasa Cuando yo No lo tomo Porque yo retengo Mucho líquido Cuando yo dejo De tomar mi cola de caballo O mi árnica O el té Este de piña Que estoy utilizando Yo Los dedos Se me inflaman bastante La soltija Ni tan siquiera Me quiere salir Entonces Mientras yo me mantengo Tomando esto Voy a estar siempre Desinflamada No voy a estar Reteniendo líquido Entonces Me voy a estar mirando Flaca Porque no dejo Que el cuerpo Acumule líquido Y ya ustedes saben Que luego de una liposucción Tienes mucho líquido Porque el cuerpo Produce líquido Y es el líquido También Que te inyectan Para que no sangres Entonces Deben de eliminar Ese líquido Lo más posible Que puedan Junto Con los masajes linfáticos Chicas Ya saben Que ustedes Son Son Y es la realidad Las que dependen De sus Postoperatorios Los resultados Que ustedes quieran Adquirir Van a ser De ustedes ¿Ok? Así que chicas Las quiero Las amo Gracias Me escriban Por Instagram Y si quieren Participar En mi video musical Están Todas invitadas Y esas chicas De Monterrey Les voy a estar Avisando En cuáles discotecas Voy a estar Presentando Mis nuevas canciones Así que Las quiero Las amo Y no olviden Suscribirse A mi canal Darle deditos Hacia arriba No deditos Hacia abajo Y no olviden Activar la campanita Las quiero